oiga pues allá estábamos comando a los de la r vamos a comer pero antes de comer digo vamos a ver qué venden para comer y pues acá los caballeros quieren mandar saludos como se la están pasando a todo dar su nombre caballero el frente sotelo acá de este lado el 24 mande unos saludos viejos primeramente mi padre dios donde radican ellos dónde están en california en napa california hasta napa california ok ya dijo viejón de este lado caballero cómo se anda pasando gusto saludarlos va a ser la bonito viejones gusto saludarlos ánimo vámonos de este lado miren acá está hola hola las los nopales la gente que está por acá este lado el solazo el calorón está a todo lo que da hay bastante gente un ambiente 100% familiar pero yo quería venir a ver a la gente que está disfrutando de las riquísimas tortas a la gente que anda por acá enfriega todo lo da buen provecho buenas tardes como están los muchachones que venden que traen que dan que rean acá cuéntenlas miren nomás unas riquísimas tortugas miren nomás miren nomás no sabe lo rico que huele que desprende esta adobada estilo lozaro que eres zacatecas chorizo ya se acabaron las de chorizo todavía hay todavía hay todavía hay pero entero ya no verdad dicen miren vamos a mostrarles pues vamos a comerciales no se crean vengan miren nomás las riquísimas tortas oiga vamos a mandar los saludos al compa cachorro hasta menesi o no se por allá donde ande que se reporte que se vengan las tortas de chorizo de que de que hay chorizo de adobada para llevar y para llevar aquí ok dicen que para aquí para llevar miren aquí están hijo de la fregada vean nomás estas son para llevar acá los muchachos del sexto batallón de los aro al batallón cristiano como anda viejo ya jajaja miren llegando los muchachos de santa rita y no 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 sí ¿Sí? ¡Felicidades! Las famosísimas tortas en los rodeos no pueden faltar, oiga, no pueden faltar. Con sus chiles. ¡Tortas ahogadas! Son borrachos. Son borrachos. Son borrachos. Son borrachos. Son borrachos. Son borrachos. Y la gente acá disfrutando De las riquísimas tortas Vienen llegando, llegando Y miren, allá está el rodeo Vamos comiendo Y ahorita nos vamos aquí al rodeito Y pues miren, la gente viene llegando Todavía es muy buena hora El sol está a todo lo que da Así es de que ahorita Continuamos acá en el coleadero Véngase Hay que dar unos saludos Del buen amigazo Vamos para allá Oigan, no se dan abasto Con las tortas, yo ya me iba Me quedé a comer, ya comimos Muchas gracias a la gente de Napa Para que les pida Los saludos especiales a todos y cada uno De ustedes, arrímense acá, acá es Es que miren, hay un gential Que no se dan abasto Con las tortas, muy ricas por cierto Nosotros agarramos una de Adobada, pero también hay de chorizo Y pues bueno, saludando siempre a A los de Santa Rita ¿Andas coleando? ¿Andas coleando? Pues no te he visto Nomás una banda, nomás una banda te veo A tumbar animales Ahorita te veo Vamos a ir a grabar más Bueno, ya vamos a la grabada A escuchar allá Los Jumbiones de Los saludos a la familia De la Cruz Abarca Buenas tardes A la gente que viene en Napa Las muchachas que están acá Comiéndose una riquísima torta Pues bueno A la gente de El saucito De los Mota Ahí mirábamos A bastante gente Del Durazno Allá las que se andan sirviendo Un shots Salucita viejo Allá andan echando Oiga, a la gente que Viene llegando Es muy buena hora Nosotros estamos haciendo Ya un segundo video De todo lo que acontece En este bonito Juleadero Aquí en el Siete Leguas De los Arojeres Zacatecas No hay lienzo No hay lienzo Dicen Quédate espacio ¿Van a andar? Tienen espacio ¿Quedan para andar? Es un despidado No hay lienzo No hay lienzo No hay lienzo No hay liza Venga 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 Gala Guay A la muchachas O sea, Lucita, ¿cómo me acuerdo de mis ayeres? Cuando tomaba, ¿verdad? Ahorita no. Ahorita arrasco. Miren, las tortas, vengo de allá por las tortas y está a todo lo que da, bien lleno. Arre, mande los saludazos de una vez. Un saludo para toda la raza de los cruces de acá del compa Lález. Y Dios los bendiga a todos. Y viva México. Saludazo. Cuídense todos de todo corazón. Cuídense. ¿De dónde viene usted, viejo? De aquí de los cruces. Ah, de los cruces, ya dijo. A la gente de los cruces. A la gente de los cruces de la Unión Americana, donde espera que lo estén escuchando. Dios los bendiga. Y cuando tenga chance, déjense venir. Ah, ya dijo. Ya están, ahí están los saludazos, viejón. Métete allí en medio. Vale, güey. Vale, matalo. Métame a la chicharra. Vas a matalo. ¿Qué grandes son esas? ¿Eh? Mata, no me voy a decir. Para que no los tumben, no digan su hígado. ¿Qué más ha pasado, mamá? ¿Qué más ha pasado, mamá? Alejandro Casaneda, viejo. Aúl. ¡Gracias! 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 Hicieron un anuncio pusieron ahí unas botellas o una, dos, tres, no sé cuántas quien tumbe el toro junto a la botella se la lleva, ahí está la botella ya saben ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Salud! Y las muchachas... ¡¿Dónde está la chicharra?! ¡No, nada! ¡Vamos! ¡Ya no quieren regresarse por otro! ¡Adiós! ¡Adiós se van las dos patitas! ¡Ja, ja, ja! Y por dentro y por fuera hay fiesta señores, festín. Allá está la banda. Acá están los de la R y acá ya llegó el tamborazo. Pues bueno, para todo el que vende de gusto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va aquel! ¡Así se les habla! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡ick! ¡Élo mache! Esa es la pinche de cuerdas del dedo Ay, fue la chingada Bueno, entre el gaje de los oficios que hay donde quiera Los accidentes y yo creo que aquí allá en México, en China, en cualquier deporte Siempre hay accidentes y para muestra, pues aquí vamos viendo Ya se están retirando, que no pasa nada por ahí Que se recupere el jinete o el caballerango, como se les diga, ¿verdad? Pero bueno, echarle ganas Mire, ya pasó, ya se levantó el jinete y seguimos coleando, señores Ya todo está muy bien Y pues nomás fue la maromilla Y siguen los, los, los coleadores Ahí está Saludazos viejones Tómele Ah, que quieren la botella a las muchachas Ahí viene Ahí viene Azulazos viejones ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! venga vea donde lo vino a tirar en el 10 y se acaba de ganar la botella se gano la botella el que se cayó y no le pasó nada y pues ya se gano la botella no era la de acá es que ahí eran varias botellas o eran las dos una no más una no más una muchas felicidades de las dos dice que las dos oiga los saludos a la familia flores vela ahí está se la ganó y pues bueno ni malo muchas felicidades la gente que anda por ahí echándose unos shots mirelos allá el caballo bailador 5,6 y 7 adentro 5,6 y 7 3 caballitos 5,6 y 7 6,7 y 7 5,6 y 7 vamos a ver qué tal pero no 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 oye échala acá y échala 2 1 busquen bien vamos a hablar Colacio vaya cosa va a salir el 8 ahorita manda los saludos viejo jajajaja no pasa nada no pasa nada puro coleador acá de los buenos dale pelo en Napa California ahí está Charolais desde Napa California y arriba Napa y arriba Napa se le fue y lo tumbó arrocharon las chingas que llevan no ya los vi no ya los vi no ya los vi a los toreros a los torileros más bien no a los toreros a los toreros ahí va la muchachona a ver si es cierto que les va a poner el ejemplo la noche viene viene ese ese ¡Ey, esa que estaba sacando! ¡Ey, esa que estaba sacando! ¡Ey! Se le va, se le va. ¡Ey, esa que está sacando! ¡Ey! ¡Ey! Oigan, nos vamos a ir allá para el escenario con las guapas reinitas premiando los mejores coleadores, las muchachas de a caballo, mirela. ¡Ey! 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 ¡Pan esta cabrón! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Vamos a ver cómo siguen los de las tortas Ya parece que ya, miren, ahí siguen comiendo los músicos Y vamos a ir, que estaban en tanda Vamos a ir a seguir a grabar La gente de Santa Rita La gente de diferentes comunidades que están en las tortas Muy ricas las tortugas ¿Qué hubo, viejo? ¿Qué hubo? Ahí está gente del Yeke ¿Cómo andan? Que andamos, que andamos lo mejor Con gusto saludarlo A la familia que ve los saludazos especiales Saludar a los viejones ¿Quién? ¿Sí? ¿A mí? A ver, échalos, échalos saludos Saludos para toda la gente de Napa, Atlanta, Georgia De parte de quién los saludos Que Madrigal, mi canal Rafa y mi canal Adela Atlanta y Napa ¡Ánimo viejón! Un saludo para toda la gente que se viene por allá a los aros Saludos para la tartanía de Santa Rita Para Pilar Carrillo Allá por la home ánimo Un saludo para la chica Saludos Ardilla ¿Cómo andas? Me quisiera hablar Ya les anda Ánimo viejones Chubo, ¿cómo andas viejo? Un saludazo a la gente de Santa Rita Ah, el jefe, tío Los saludazos Un gusto saludar a toda la gente que nos acompaña Hasta Napa, California Ya de parte de quién los saludos viejo Mi amor Madrigal Martínez A la familia Madrigal Martínez Gracias Ramírez Ándele pues viejo Los saludos a la familia Madrigal Ramírez Buen provecho Que están acá en las tortas Las muchachas también acá visitando a las tortas Pues bueno, vámonos allá con los de la banduna No, nada, vengase Las muchachas acá que nos acompañan Acá nos encontramos con una buena amiga de Baquio de Clara ¿Cómo se anda pasando acá en este bonito coladero? Hola, buenas tardes, bien bonito Está bien bonito, bien suave Bien, bien Oiga, un saludo a la gente que la va a estar viendo por allá Sí, verdad A su hija, a sus hijos, a sus amigas Sí, a mi hija Doris, ¿verdad? Sí Sí, mi hija, ya menos me voy A ver, no me extrañes Un saludo, mira Te voy a decirles Pues todas las cosas que siguen En verdad como les estamos Así más Como lo que les decía Gloria Gutiérrez Está Flor Félix Ah, claro Además muchachas que seguimos Las fieles seguidoras, ¿verdad? Sí Bueno, pues qué bueno que está, anda acá y disfrutando también por ellas Sí, por ellas, porque las que no vinieron yo no aprovechaste disfrutando Me gusta saludarla, ¿eh? Vamos a seguir en la oleadera Vamos a seguir tumbando toros Ajá Vámonos, pues Oigan, y pues antes de subir acá al escenario están acá las nieves y raspanieves de la ermita Las famosísimas Vamos a probar, ¿de qué detrás, viejo? De vainilla y hueso Raspanieves Raspanieves Una rica nieve Los saludos, viejo Ándale, gracias, deporte de Lupe Allá estás Oigan, ya andamos por acá con la gente En el escenario El compatoto Para toda la familia de Aro, compadre, mil gracias Vamos a seguir complaciendo a toda la gente Claro que sí, compadre, ahorita acabando el compromiso, claro que sí Nos vamos a amanecer allá en el domo, viejo Con la copa, Rubio Pasó la gente, quede gritada ¿Cuál quieren acá? ¿El aguichote? El aguichote ¿Cuál, viejo? Por una mujer casada, chinga Alán Por una mujer casada, muchachos Por una mujer soltera, también De parte de quién, viejo De parte de quién A la familia de Madrigal, la zarapa, ¿ah? Ánimo, viejo Alcón, barrujo ¿Qué está allá, chinga? ¿Cuál, viejo? ¿Las están todos, mire? El aguichote También los corre bonitos, compadre Vamos agarrando día, muchachos Luego tenemos que ver ¿Cuál es lo que hicieron? Hicieron dar una torta a cambio de la canción, pero Ahí se la compracemos, no pasa nada Ya se les acabaron Ahí están buenas las tortas Por allá con los amigos Allá los de las tortas Ahorita echamos su rola, viejones ¿No se oye? Andan bien ocupadotes Picando la carne, compadre Alcón, muchachos Hacemos por una mujer casada, compadre Como venda A todos los que están con su viejo chingado ¡Ahora, muchachos! Seguimos adelante Como la mujer casada me dice que no voy a morir Mentiras no me hace nada Se abre que seguir ¡Ahora, muchachos! Para borrarme el intento de comer a boya Alcón, muchachos A pasar la temporada Lo será, muchachos ¡Ahora, muchachos! ¡Eso es ese barco! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Veis! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! ¡Ahora, muchachos! De manera consentida, no soy sotera ya, si yo eres perro de la vida, después todo lo pezás. Por ser el rostro soca, te estás sola en mi querer, tu madre doy a vosotras, tú vas a ser mi mujer. Por ser el rostro soca, me dice que voy a morir, mentiras no me hace nada, que ella me quiere seguir. Acá la gente, la raza que anda piseando, la raza que anda alterada, que anda bien al emprestado. Ándale, entre perico y perico, a los bonitos temas, que nos estamos solicitando por acá la raza, ahí vamos. Acá la raza que se da la buena vida viejo, arriba los aros. Se me amaneció también, no sé qué me está pasando, con el mundo alterado, a sentir la razón. Por ser el rostro soca, me dice que la altura, es ahorita la emoción, la muerte me anda buscando. Por ser el rostro soca, me dice que voy a morir, que me da la licencia, que es otro amanecer. Las cantinas que hay aquí, la rostro soca, me dice que voy a morir, que es otro amanecer. Sé que me están entendiendo, y los que no los entiendo, no tampoco irán sabiendo, que en este mundo ha tirado, mucho más se está viviendo. Por ser el rostro soca, me dice que voy a morir, que me da la licencia, que es otro amanecer. Los amigos estamos invitando por acá la raza, los que estáis solicitando por acá la raza que anda Capay o Queuparito. Ándale, hay para las muchachas, por acá afuera, para las rey, la princesa donde están, me parece que ya se durmieron. Las hermanas, muchachos! Un grito. Las cumbias. Ándale muchachos, se llama Popurrí, mexicano, para ver cómo la vean las muchachas en este mundo. ¡Avenla!... ¡Avenla! ¡Arsenla!, 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 ¡Arsenla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gárrele muchachos! ¡Tenemos pendiente! ¡Cuál quiere! ¡El gallero! ¡El gallero! ¡El copa Juan! ¡El copa triste chingado! ¡De Mazatlán a Caponeta! ¡Arremánguense los telitas bonitos! ¡Tenemos bueno el gallero compadre! ¡Ahorita viene la que sigue viejo! ¡Tómenle un pinche trago! ¡De peña fiel chingosela! ¡Ahorita viene la que sigue viejo! ¡Ahorita viene la que sigue viejo! ¡A las semillas! ¡A la semillas! ¡A las semillas! ¡A las semillas! Y eso, ahí quedó por ahí compadre, los bonitos temas, con la ciudad de La Gallada, la gente de la sala por acá que nos acompaña, así que con la ciudad de La Gallada, con los bonitos temas, que vienen en camino para ir para todos los amigos. Los tres gallos, los galleros, Valente Quintero y la Cueva Grande. La Cierra, compadre, eso está buena también. Bueno, bueno, esto ya más vamos a, les voy a conversar a todos y a todos y a cada uno de ustedes, en esta cuarta tarde, la gente que nos acompaña, para toda la gente que está por aquí, sentada en la barra. Díganme, compadre, ¿cuánto me van a cobrar? Si saben el de Quintero, ¿qué se ocupa para que los... No, si sale, nomás que... ¡Entónela, entónela, entónela! ¡Pare, espérate, 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 espérate. ¿Cuánto me van a cobrar? ¡Vámonos, muchachos! Se llama Adel, el de los aves chingados. Suéltala, bonito, compadre. ¡Ahorita viene cobrando los agüites de cómo me robó! ¡No sea, usted, ya sabe que estamos para ustedes, pero hay mucha gente que hay que cobrarse. Así es que no hay que ser menos, compadre. ¡Biso! ¡Algo! Dime, more. ¡Hm! 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 Ay, como se la curan, era la neta. Bueno, muchachos, ayer era una mañana viejo, dice por ahí. A ver, para los amigos. 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 A ver. A ver, para los amigos. A ver, para los amigos. A ver. A ver, para los amigos. A ver. A ver. A ver, para los amigos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que soy banderero, que tengo dinero, que vivo feliz Mucha mujer, hermosa que he visto Cuántas promesas que voy a recibir Pero mi vida es más larga por el mundo Solo les dejo con recuerdo de mí Arriba los cruces chingados Vamos a complacer por ahí la galla, para ir para los ocho muchachos Está pendiente por ahí también el gallero, compa El gallero, con una rata, con una rata, con una rata Con una rata, con una rata, con una rata La maestra de la escuela Compa, acá tenemos, el día de hace rato, ahora que es la blanca Ahorita la complacemos ahí para las muchachas Nomás tenernos paciencia porque tenemos un montón de peticiones Ahorita saben, no se me deshace ¿Verdad viejo? Venganme pasar Es que tengo varias peticiones, machos Para los ocho muchachos Por favor, ahí va, compa A los ocho, por favor A los ocho, por favor A los ocho, por favor A la gente no quiero que se me aguanten nada Todavía vamos a complacer Son muchos para uno Exactamente Y el gallero Y el cocillo Estrada, por ahí ¿Cuál, mija? Ahí vamos, compa Laurita Garza, por ahí, para Ahorita sale, ahorita sale A ver, muchachos, por ahí El cocillo Estrada, compa Desde hace rato tengo peticiones ¿Y esa viene, compa Esa viene ¡Chingada, madre! Escúchame esto Y tómese un trago, viejo, para que se relaje Para que se... Ahí están los socios, chingados ¡Ánimo! ¡Y échale, tengo, machillo! ¡No lo sabes! ¡Ah! 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 Llegando a mi tierra Me fui a tomar y vino En una cantina Que estaba en la entrada En esa cantina Lo estaban tocando De una buena banda A Crucillo Estrada Y aunque el domingo Yo estaba rodeando Me estoy preguntando ¿Qué recorrido si yo esperaba? ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Para, pues bueno, tratar de transmitir y no se podía. ¿Y cómo quedó acá? ¿Qué? ¿Cómo quedaron acá con las tortas? Dos para llevar. ¿Ya se acabaron? Se acabó lo que se vendía. Todo. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Están bien preocupados, apurados o cómo? No, ya los vi que no. Así se habla, así se habla. Tómenle, pues. Vámonos a la banda donde estábamos. Venimos a comernos unas tostadas, a bajar avión. Porque yo ni tomo, pero bueno. Ahí los, ahí los que han bien estado, se andan. En este momento son las ocho de la noche. ¿Para quién los saludazos? Un saludo para mi mamá. Y para todos los que no están. Y para todo el mundo que está viendo este hermoso video. Un saludo para mi amigo que allá se ande escondiendo. Hola. A la gente de... El Naranjal. El Naranjal. ¿Todavía es que eres Zacatecas? Oh, ya. Sí. Los saludos a todos. A los saludos a toda la gente bonita. A la gente de San Cayetano, Naranjal. Al Poninas. A los muchachos allá que andan, que van a venir. O vinieron ya para estos días en diciembre. Nos vemos por allá. ¡Túbo, viejo! Buenas tardes, saludos a la gente que nos acompaña. ¿Cómo se la pasaron? A todo dar. ¿Verdad que sí? Bien padre el rodeo. En la comunidad de Los Aro. ¿De dónde? Viva Jerez. ¿De dónde nos visita usted? Nosotros venimos allá del Jaüey Villanueva. De Jaüey Villanueva. Oh, mucho gusto. ¿También están de fiesta ustedes allá en Villanueva? Pasamos un rato, excelente. Gusto saludarlos. Ahorita Villanueva está de fiesta. Sí, sí, sí. El 28 de octubre. Así es. El patrón Sancudas. Sancudas Adero. Bueno, los saludos a toda la gente bonita de Villanueva que radica por allá en Estados Unidos. En Chicago, la gente por allá de diferentes partes. ¿Verdad? Gracias. Los saludos a la gente del Jaüey Villanueva Zacatecas. Muchachos. Buenas tardes. Los saludos a la gente de Napa, claro que sí. Y amador, que andamos bien locados. Ya dijo viejo, gusto saludarlos. Hola. A la princesa de las fiestas patronales aquí nos la saludamos. Muchachos, saluden. ¿De dónde es usted o qué? ¿Cómo anda? Digo que ¿de dónde es usted? A ver pues, manden los saludos. Allá para California, para Arizona, para Tucson, para Huachi, para todos mis pueblos. Ándale. ¿Quién le ganan? No. Gusto saludarlos. No. ¿De aparte de quién? ¿Cómo se llama usted viejo? ¿Quién? ¿Qué trae de qué? Juan Espinoza. ¿Quién? Aquí los Sánchez. Gusto saludarlos. Arriba Santarrita. Y arriba Lozaro. Arriba Lozaro. A los Pérez Sánchez. Mucho saludarlos. Y muy bonita fiesta este rodeo aquí. Pura fiesta. Buenita fiesta a San Ramanito. Mucho saludarlos. Se la perdieron todos los señores. La familia Espinoza-Saldívar de Luz Mota. Ánimo. Puro saludos. Saludos a mi compañero de ellos, Saldívar. La familia Espinoza-Saldívar, también a Texas. Un saludo a la familia de Arizona. Un saludo ya para Kiko, para Lombia, para Arizona y Utah. Me están mandando acá por el ley. Arriba el Easterney. ¡Alimos Barrio! Ánimo. Gusto saludarlos. De Arizona y de Nuevo México. Gusto. Los Ángeles, Chicago. Toda la gente. Toda la gente. Estimosa, Félix, Espinoza y Luises. Para todos. Gracias viejo. Gusto saludarlos. Un saludo. Un saludo a Panapa, California. ¿De parte de quién? Del Compilla, del Durango. Ándale pues a la tuna. Los saludos viejo. A la gente del Durazno. Ya los saludábamos. Y vamos a continuar acá con gente que tiene el tamborazo. Vienen a las muchachas, también pueden. ¿No querés Anuncio Vázquez? ¡Ale, Anuncio Vázquez! 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 saludos viejones están divirtiéndose aquí allá y donde quiera un saludazo a toda la gente que se sigue divirtiendo a las muchachas que nos acompañan por este lado los saludos ay va a chocar va a chocar va a chocar va a chocar jajaja vamos acá arriba venga si ocho borrachos oye ahí a seis con oche las ocho de la noche ocho diez mi corazón volve este loco ya no se debe eres la arena mi alma mi vida entera si te lo vivo solo no me esperas ya no te pide ya no te pide les suspiro ese bonito este tema romántico es un cariño sus amigos de banda los de la R al millón este tema romántico hasta que el cuerpo adelante seguro con el saldo muy bonito de tomar esposas hacia el retorno porque el beso te traigo mi amor beso respiro 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 sobre la espacia para que se va a ser unidad para que se va a ser unidad a mitad de precio si no me equivoco a ver compadre compadre seguimos tengo el perico el perico esa le gusta esa está chingona verdad es para estar la gallega de los aros chingados ¿cómo se llama compadre pacharolá es chingada hasta la vecina de la familia vieja amanece otra vez lo que todo está pasando entre el perico y el perico hasta la noche es lo malo a veces siento que caigo y a veces que ando pagando con el motor alterado vamos a sentir la record porque no sé que atrás que brindan la emoción vamos a sentir a buscarlo buscando como me voy a saber 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 sé que me vas a comprender y quiero tener la licencia que me voy a morir a ser las máximas que hay aquí la recorraba sin parar en la pacateza y los que no van a se inviertan poco a poco morirán saliendo que de este mundo que nada mucho más se está viviendo la muerte que me anda buscando todo el mundo que nada que nada ¿Cual? ¿Cual quiere, viejo? ¡Abre un sesgo! ¡A la gente los conoce chingados! ¡A la gente los conoce chingados! ¡A la gente los conoce! ¡A la gente los conoce, viejo! ¡Ellos a los ochos! ¡Ellos a la toma! ¡A los viajes! ¡Ellos a la toma! 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 ¡Gracias! 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 En su rancho, en su casa, con su gente. Con eso. ¡Gracias! ¡Que yo me fui de arreglar! ¡Andale! ¡Hola! ¡Saludazos viejo! ¿Cómo se la pasó? ¿Un saludo para donde? ¿O para quién? ¡Pásala! ¡Pásala bonito! ¡Vámonos cual domo pues! ¡Ay no! ¡Ahí va a haber pedos de madre! ahí nos vemos en el domo pues vámonos para el domo mientras son peras o son manzanas que esto que el otro salud nos vemos en un siguiente video si es que hay y si no pues bueno miren aquí andamos socializando eso fue el rodeo de socios en el 7 leguas de los aro jerez zacatecas con vándalos de la r buena música buen ambiente buen rodeo buenos toros coleados y buenas reinitas premiando a los mejores coleadores que pasen buenas noches hasta la próxima son los que se están cayendo wow mira como se va desprendiendo si es la venida del anticristo señor yo creo que sí la verdad o sea o sea pero mire como va wow es algo que no sé jamás en la vida se me ha visto no lo deje de grabar hasta que desaparezca pero mire como va no manches que es que es pues no sé que puede ser a ver wow es algo como nunca he visto jamás en la vida sáquenlo 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 y acérquenle aquí a esa bolita súbale 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 para arriba no más para arriba no no a la bolita súbale para arriba lo acerca sí súbale 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 ahí mero o menos bájale poquito menos ahí está así ya ya se fue para allá es un platillo volador un platillo volador fly so high I'm hypnotized what's up is down what's left is right chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through